Imagínense que en el Shabbat no pueden caminar, si ustedes caminan solo por caminar sin ningún propósito eso ya se considera un deporte y por lo tanto están fallando porque en el Shabbat no se puede hacer deporte Ahorita que venía saliendo de mi hospedaje, vi a varios judíos que iban como con un libro en la mano y todos andaban la kippah, que es como un gorrito que se ponen aquí en la cabeza Así es mis amigos, efectivamente en esta hermosa tarde nos encontramos aquí en el medio oriente, en el continente asiático precisamente en la ciudad de Tel Aviv, en el país de Israel y como se diría en este día, pues los saludo a ustedes, Shabbat Shalom que si, así como lo leyeron en el título, este es el Shabbat, estamos viviendo un Shabbat en la capital de Israel Ok, en este momento del video quiero hacer una aclaración porque muchos de ustedes me dijeron en el video anterior Joel, Tel Aviv no es la capital de Israel y pues quiero tomar unos segundos en este video para explicar que es lo que pasa en realidad Debo reconocer que estaba equivocado, que si, Tel Aviv no es la capital de Israel pero cuando Israel empezó a ser un país, empezó a ser un estado en el año de 1948 Tel Aviv era la capital de Israel, pero solamente fue capital por dos años, del 48 al 50 y como ustedes me dijeron, la capital de Israel es Jerusalén pero debido a los conflictos que hay por Jerusalén entre palestinos y israelí los países extranjeros deciden poner sus embajadas aquí en Tel Aviv es decir que casi todas las embajadas que hay en Israel están en Tel Aviv ya que Jerusalén se considera como una zona de lucha porque constantemente hay como esa pelea ahí, ese pequeño roce entre palestinos e israelí aclarando esto, reconozco que me equivoqué, Tel Aviv no es la capital de Israel aunque se podría decir que la ciudad de Tel Aviv es la que ejerce esa función de capital dicho esto, continuemos con el video una ciudad que tiene aproximadamente un millón de personas pero que sus calles en este día lucen vacías y esto se debe porque es sábado y porque aquí en Israel respetan lo que se conoce como el Shabbat entonces en este video vamos a hablar de qué es el Shabbat por qué se respeta, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer quiénes lo respetan, quiénes no lo respetan y también vamos a darnos cuenta porque esta calle que es una de las principales de la ciudad luce tan solitaria en este día así que sin perder más tiempo comencemos con este video y a ver si con suerte podemos encontrar una tienda abierta porque necesito comprar una pasta de dientes que no quiero pasar un día más sin cepillarme los dientes así que vamos lo primero que debemos de saber respecto al Shabbat es que básicamente una traducción para nosotros sería día de reposo o sábado pero no podríamos decir que es el sábado exactamente porque el Shabbat comienza el viernes cuando anochece y termina el sábado cuando anochece son aproximadamente 24 horas se podría decir que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde y por qué es que los judíos guardan el Shabbat esto lo hacen porque en la Torah en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco de la Biblia los primeros 5 libros de la Biblia desde Génesis hasta Deuteronomio ahí en la ley, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí ahí dice que podían trabajar 6 días pero el séptimo día tenían que descansar entonces desde tiempos bíblicos generación a generación han venido pasando esta tradición hasta la actualidad en pleno 2023 que estoy aquí yo sentado en este banco prácticamente sin nadie a mi alrededor porque están guardando ese día que es parte de la ley hoy en día en el territorio israelí viven aproximadamente unos 10 millones de judíos de los cuales se podría estimar que unos 3 millones tal vez un poco más guardan el sábado es decir que casi el 50% de la población del país respeta el Shabbat evidentemente hay otra mitad que no lo respeta estos podrían ser aquellas personas que no están muy apegadas a la religión que no están muy apegados a la tradición del judaísmo o que simplemente no lo quieren hacer pero es interesante pensar que el Estado respeta este día todo lo que está relacionado con el Estado el sábado el Shabbat no trabaja de hecho me estaban diciendo unos judíos que los militares también respetan este día ya les voy a contar todas las cosas que no se pueden hacer en este día que ustedes van a quedar sorprendidos pero antes de contarles me acabo de encontrar aquí con una tienda que se llama AMPM que por lo que veo es 24-7 abre las 24 horas del día los 7 días de la semana entonces en Shabbat también está abierto y pues veo que venden de todo aquí necesito comprar agua algunas frutas y también pasta para dientes y posiblemente alguna crema para el cabello porque me la quitaron en el aeropuerto que ya que estamos nunca traigan cosas mayores de 3 onzas en una maleta de mano en los aviones porque se las van a quitar es por eso que me quedé sin pasta y me quedé sin crema para el cabello pero en esta tienda que está abierto en Shabbat una de las pocas tiendas en la ciudad vamos a entrar a comprar algo ok, estamos aquí dentro en uno de los pasillos y lo primero que voy a comprar es una pasta dental vean que aquí está la marca Colgate de hecho solo Colgate hay y este nunca lo había visto Meridol dicen que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer creo que esta me voy a llevar una Colgate total 12 vean que aquí los tomates los venden con todo y las ramitas que vienen así vos puedes agarrar un gajo de tomate este gajo tiene 4 tomates aquí hay tomate cherry también y lo que yo necesito comprar en esta ocasión son algunas manzanas y creo que también me voy a llevar algunos bananos que los bananos hay que mencionar que no se miran tan bonitos imagino que los han de traer tal vez de Europa o de América estos bananos porque vean como están ok, vean amigos ya llevo unas cosas ahí está la pasta unas manzanas un durazno unos tomates conseguí este pan que me sorprendió que está en español dice ahí pan blanco pero aquí abajo ya todo está en hebreo y quiero llevarme unos huevos para hacer sándwich de huevo pero estoy viendo un problema que los huevos aquí están quebrados no sé si observan ese huevo vean hay uno quebrado también aquí en esta esquina vean ese otro está quebrado de ahí encima entonces no sé qué pasa si los venden quebrados o es que vean ahí también está quebrado ahí falta un huevo este otro está un poco más completo y vean cómo son los huevos tienen un sello qué interesante está esto creo que ese sello es como la fecha de vencimiento del 13 de junio al 13 de julio según entiendo lo raro es que apenas estamos en 3 de junio o sea no sé qué dirá ahí ok gente vean que ya salí del supermercado al final en todo esto que llevo aquí llevo una bolsa compré unos huevos un pan unas frutas y quería comprar agua pero no había aunque me dijeron que no me preocupara por eso porque yo podía tomar agua de la llave agua del grifo lo que quiero decirles es que esta bolsa que llevo en mis manos aquí gasté casi 30 dólares y eso es porque la ciudad de Tel Aviv en sí el país de Israel no es un país barato es más esta ciudad en el año del 2021 tuvo el título de ser la ciudad más cara de todo el mundo escuchen bien eso o sea actualmente es una de las más caras tal vez no es la más cara del mundo pero en el 2021 sí que fue la más cara del mundo y aquí estamos viendo las consecuencias pero prefiero gastar 30 dólares en lo que llevo en esta bolsa y saber que con esto puedo comer tal vez unos 3 desayunos pero ayer gente que fue mi primera cena aquí en Tel Aviv me gasté 30 dólares en una cena yo dije wow que caro que es aquí y es que podríamos decir que esto también está relacionado con el Shabbat porque en el Shabbat no es que las cosas suban de precio sino que solamente quedan abiertos aquellos locales que son más caros los locales que son más baratos los mercados en el Shabbat cierran y pues a nosotros como turistas somos víctimas del Shabbat yo llegué exactamente aquí en Shabbat o sea no me queda otra opción en menos de un día creo que ya gasté como 100 dólares en comida pero no nos vamos a quejar porque no estamos hablando de eso pero volviendo al tema que nos interesa que cosas se pueden hacer y que cosas no se pueden hacer en Shabbat prácticamente no se puede hacer nada es un día de absoluto reposo para que ustedes entiendan las personas que guardan el Shabbat son aquellas personas que se podrían decir judíos ortodoxos judíos ultra ortodoxos e inclusive hay judíos que lo guardan sin pertenecer a ninguno de estos grupos entonces en principio en el Shabbat no se puede hacer ninguna chispa y desde ahí es donde sale todo lo demás en el Shabbat ustedes no pueden encender una vela en el Shabbat ni siquiera pueden encender las luces de su casa mucho menos van a poder cocinar mucho menos van a poder manejar conducir es por eso que las calles están prácticamente vacías imagínense que en el Shabbat no pueden caminar si ustedes caminan solo por caminar sin ningún propósito eso ya se considera un deporte y por lo tanto están fallando porque en el Shabbat no se puede hacer deporte la pregunta es entonces ¿qué cosas sí puedo hacer en Shabbat? ustedes pueden comer en Shabbat pero no pueden cocinar es decir que todo deben dejarlo listo 24 horas antes el viernes en la tarde debe quedar todo preparado las luces de su casa tienen que quedar preparados antes de que comience el Shabbat y luego no pueden tocarla si por accidente ustedes apagan una luz debe quedar apagada no la pueden volver a encender y una persona sí puede caminar en el Shabbat sí y solo sí es para ir a la sinagoga que eso es una de las pocas cosas que sí se puede hacer en Shabbat y que está permitido que es ir a la sinagoga no sé si me captaron la idea pero en sí esto es el Shabbat es por eso que las personas no están en las calles es por eso que las personas no abren los negocios y es por eso que estos días la sinagoga están llenas vamos a buscar una sinagoga aquí cerca me dijeron que posiblemente yo pueda entrar a la sinagoga pero sin teléfono sin cámara aunque se las puedo mostrar a ustedes por fuera creo que aquí cerca como unas 4 cuadras me dijeron que había uno así que vamos a ir a buscarla ven amigos que acabo de llegar aquí a la sinagoga estaba como a unas 4 cuadras de donde yo me encontraba llegué como en 2 minutos caminando estaba muy cerca la verdad y me fijé en el mapa que decía que cerraba a las 3 de la tarde justo ahorita son las 3 en punto estoy viendo ahí en un reloj llegué como a las 2 y 50 y estaba cerrado no sé por qué está cerrado el día de hoy la verdad pero déjenme decirles que este edificio está impresionante y lo que me gusta sí que se ve vistoso a los ojos es que tiene una bandera de Israel que con el viento ondea me parece interesante que esta es una sinagoga como muy turística porque justo enfrente hay varios restaurantes donde vienen muchos turistas a comer justo a esta hora están muchos turistas aquí almorzando y para el que no sepa una sinagoga para explicarlos en palabras sencillas viene siendo lo que para nosotros en el otro lado del mundo se conoce como una capilla como una iglesia esto es una sinagoga para los judíos pero aquí además de hacer cultos también se dedican a estudiar la Torah y un dato que me parece muy curioso a mí en lo personal y que me gustaría compartirlo con ustedes es que los judíos a los 13 años ya alcanzan la mayoría de edad y a partir de los 13 años ya pueden estudiar la Torah antes solamente pueden leerla pero no pueden estudiarla sino a partir de los 13 años y pues en cada Shabbat los judíos que respetan el Shabbat vienen a las sinagogas pero en esta precisamente no hay ninguno aunque ahí estoy en una pantalla que seguramente ha de decir las razones por qué está cerrado pero está todo en hebreo y algo que me parece interesante mencionarlos es que aquí justo en el cerco de la sinagoga hay rótulos que dicen prohibido aparcar bicicletas aquí y está todo lleno de bicicletas o sea la gente es como que no lee pero ahí tienen las bicicletas y los scooters igual se ve impresionante la edificación está aquí desde el año del 1925 leí y se llama la grandiosa sinagoga de Tel Aviv y la verdad que sí que está grandiosa se ve espectacular vean la calle principal luce vacía ahora vamos a entrar a una calle no principal para ver qué tan vacía está pero quiero mostrarles que mientras venía caminando me encontré esto tirado en el suelo yo no sé si alguien lo votó o alguien se le cayó vean es una bandera de Israel de esas que normalmente ponen en las casas en los carros y pues aquí se le puede poner un palito y ustedes pueden andarla pondeando así en su mano pues yo me la encontré y no tenía bandera de Israel ahora ya tengo y vamos a empezar a caminar adentrarnos por esta calle no es una calle principal es más que todo como un callejón se nota que por aquí entran carros pero como solo una vía y pues vamos a ver qué tanta gente nos encontramos por aquí hay una librería dice ahí que es judaica una tienda de libros y artículos religiosos y esta persona que está ahí es un judío parece que es un judío ortodoxo está cerrado obviamente por aquí también hay un museo también está cerrado se ve todo cerrado wow y vean eso que tenemos delante de nuestros ojos parece como una casa teatro pero tiene mucho grafitis no sé si será una discoteca más bien posiblemente sea una discoteca que en la noche la abren pero ahorita a esta hora está completamente cerrado y vacío o sea ustedes lo ven así de repente y a la vista la verdad que impresiona aunque debo de confesar que aquí en esta calle por donde empecé a caminar no huele para nada bien huele un poco raro a este otro lado hay un edificio muy bonito que está justo la parte de ese edificio que da un poco de miedo y abajo vemos que hay una tienda de vestidos como de novia vestidos de gala pero si nos acercamos nos damos cuenta que también está cerrado ese ahí enfrente de la esquina tiene pinta como de un café y vean que las sillas hasta están apiladas ahí las mesas y las sillas eso significa muchachos estamos cerrados no estamos atendiendo y así pues prácticamente en toda la ciudad y no solo en la ciudad sino también en todo el país que lo más curioso aún es que en Tel Aviv es como la ciudad donde menos se respeta el Shabbat si se podría decir así las demás ciudades son súper respetuosas me dicen que en Jerusalén es súper súper respetuado el Shabbat no hay absolutamente nada un sábado y eso me hace pensar wow ¿cómo será en Jerusalén? díganme ustedes en los comentarios si les gustaría que grabara también un video parecido a este del Shabbat pero en Jerusalén para ver qué tan diferente es el Shabbat allá ya en esta zona se mira un poco más de vida ahí atrás de mí hay un restaurante donde hay muchos turistas y aquí vamos a entrar a una zona donde normalmente debería estar lleno de personas porque es un mercado en inglés se llama Carmel Market me imagino que en español ha de ser Mercado Carmelo y vean está todo todo cerrado y todos los puestos donde aquí deberían de vender verduras mariscos carnes vacío absolutamente y este es un mercado muy pero muy concurrido bueno ya hay un puesto abierto de frutas aprovechando que hay un puesto abierto voy a comprar algo ¿cuánto es? este es 25 25 ¿chekel? sí ¿y este? este es 25 ¿all 25? sí que me guau vale 25 eso vendría siendo como unos 8 dólares un poco menos de 8 dólares pero es un vasito de fruta creo que necesito fruta ya le compré una que viene bien surtida tiene fresa kiwi melón uvas piña mango bueno ya que estamos aquí voy a aprovechar vean te dan un palito de estos vamos a probar el kiwi está acidito pensé que era una uva esto pero no sé que es gente yo lo voy a probar tiene una semilla un poco grande y vamos a ver la piña israelí ¿qué tal es? está dura está bueno se me hace un poco caro pero como les digo en general todo aquí entre la vida es caro así que vamos a decir que está muy bueno y no olviden que donde sea que ustedes se encuentren comer fruta porque el cuerpo se los va a agradecer vean que ahorita venía caminando aquí al hospedaje a cambiarme porque quiero ver cómo está la playa y pues quiero ir con ropa de playa no no ropa de playa pero aunque sea calzoleta me voy a poner y mientras venía vi que hay varios gatos en estas cuadras como callejeros son gatos callejeros pero están bien gordos imagino que los turistas les van a dar comida pero se nota que están bien chiquitos y son mansitos la gente se les acerca y los puede tocar pero me parece interesante mencionarlo porque habrán gatos callejeros aquí supongo que van a ser como los perros callejeros que tenemos allá en nuestros países bueno amigos vean que me fui a cambiar como les había dicho cambié de mochila me puse una calzoneta y una sandalia como pueden ver porque no tengo camisa para bailar en la playa además se está haciendo un poquito de frío aquí es extraño porque en la mediodía hace mucha calor y a esta hora que va anocheciendo empieza a hacer frío faltan 15 minutos para las 7 de la noche es absolutamente de día es como que fuese en las 4 de la tarde pensé que esas motos solo habían en Honduras pero veo que aquí también hay el paso de cebra está al otro lado a ver consejo de viaje y no solo de viaje respeten siempre los pasos de cebra yo quería pasar por ahí gracias bueno se dan cuenta que está en otro país de primer mundo desarrollado cuando los conductores se detienen para darte la pasada te estaba comentando ahí no hay semáforo entonces los conductores se detienen y te dan la pasada y que hay que usar siempre el paso de cebra los que les decía son casi las 7 de la tarde se supone que a las 6 de la tarde ya deja de ser Shabbat ahorita que venía saliendo de mi hospedaje vi a varios judíos que iban como con un libro en la mano y todos andaban la kippah que es como un gorrito que se ponen aquí en la cabeza que ese gorrito es obligatorio para cualquier persona sea judía o no sea judía pero si va a entrar a una sinagoga a estudiar la Torah en Shabbat es obligatorio usarlo más adelante tal vez hablemos más a detalle de esto porque la kippah no la usan solo porque sí sino que tiene un significado pero yo quería ver cómo era la vida en Shabbat aquí en la playa lo que estoy viendo es que hay demasiados turistas posiblemente no encontremos muchos judíos aunque en teoría ya acabó el Shabbat y wow vean qué belleza esto esta parte de Tel Aviv está completamente moderna vean esos edificios que están ahí y pues justo a este lado está la playa ya vamos a ir a caminar por allá pero quiero que se fijen en ese montón de banderas del orgullo gay que hay y eso se debe porque justo ahorita estamos en el mes que le conocen como el mes del orgullo gay y pues Israel Israel es como el país más importante de toda la zona de Europa de Asia del Mediterráneo para la comunidad gay y como ahorita es el mes del orgullo entonces supuestamente según escuché como en una semana menos de una semana como en cinco días va a haber una celebración muy pero muy grande aquí en estas calles donde estoy ahorita justo ahorita el primero de junio hicieron una marcha en Jerusalén y pues el 8 de junio dijeron que era aquí en Tel Aviv y por eso todo este boulevard está lleno de esa bandera que también me he fijado que es muy normal andar aquí en bicicleta en patines en scooter hasta hay una ciclovía especial para los que andan en bici y vean gente que aquí se armó el partidito de vole y hay como unas cinco o cuatro redes aquí hay bastantes y en todas hay gente jugando y no son malos la verdad aquellos que estaban allá son unos italianos esto no les he escuchado el acento pero quiero comentarles que ese boulevard que les estaba mostrando hace un momento se llama Shlomo Lahat y esta playa justo aquí donde estoy parado y ahorita se llama Geula Beach vean nada más que espectacular este atardecer que tenemos son las 6 y 54 de la tarde y el sol todavía está ahí luciendo en el horizonte creo que ese sol se va a ocultar como a las 8 de la noche más o menos y quiero mencionarles que aquí hay demasiadas playas o sea como cada dos cuadras el nombre de la playa es diferente más adelantito hay una playa que se llama Tel Aviv más adelantito hay otra que se llama Jerusalén y solo quiero que observen la arena nunca había visto una arena tan pero tan suave creo que la arena más suave que había visto fue en Roatán allá en Honduras en las islas de la bahía pero esta es aún más fina que esa arena y como ustedes están viendo aquí hay demasiadas personas que vienen a hacer camping vienen con sus parejas y ese sonido que escuchan así como de raquetas es porque hay un montón de gente jugando como una especie de tenis como de pádel no sé exactamente qué deporte es ese que juegan aquí en la playa ellos dos están jugando es como tenis pero a la vez como ping pong o como pádel no sé si alguno de ustedes sabe el nombre por favor díganme en los comentarios a ver y quiero que este momento por favor quede guardado en nuestras memorias que quede guardado aquí en este canal como un recuerdo inolvidable mi primera vez entrando a las aguas del Mediterráneo wow que agua más helada esa agua está como a unos 10 grados diría yo o menos está heladísima ya sé dónde me voy a venir a bañar mañana en la mañana wow gente es un espectáculo o sea estar aquí es es indescriptible es tienen que vivirlo ustedes para que sepan es como cuando soñás pero en realidad no estás soñando sino que lo estás viviendo en carne propia y vean amigos que aquí caminando de regreso a mi hospedaje me acabo de encontrar una sinagoga ¿cómo saber si es una sinagoga? pues no es muy difícil si tienen una estrella de David es una sinagoga bueno eso fue lo que me dijeron unos judíos con los que estuve platicando y pues yo creo que este es buen momento para dar por finalizado este video cuéntenme ustedes ahí en los comentarios si sabían respecto al Shabbat o si es por primera vez que escuchan esto y también si sabían que habían tantas pero tantas cosas que no se podrían hacer en Shabbat yo necesito caminar por este callejón que me llevo a mi hospedaje vean esta casa unas sillitas afuera tienen ahí una bandera de Israel una casa muy bonita así que solamente recordarles que no olviden dejarle un buen like a este video y si es primera vez que se pasaron por aquí no olviden suscribirse que es absolutamente gratis nos vemos en unos cuantos días con otro tremendo videazo desde aquí desde Tierra Santa nos vemos hasta la próxima chao chao chau chau